Y hoy les traemos segunda tanda del Clic Social. En esta parte, la lección novia del lago arranca su cuarta edición. Este certamen de belleza local busca destacar el turismo regional y el amor al lago de Maracaibo, de la mano de los amigos de Prensa Turística Nacional Bloque Occidental. El cuadro de bellezas uleanas está compuesto por ocho chicas que representan los municipios Miranda, Santa Rita, Lagunillas, Cavimas, Ciudad Ojeda, San Francisco, Maracaibo y La Guajira. Para el licenciado y promotor de esta actividad, Humberto Albarrán, la elección de la novia del lago busca rescatar el aprecio y significado de lo que representa el lago para el Zulia. De verdad que nosotros estamos muy emocionados con estas muchachas que son estudiantes y hacen un trabajo muy grande para hacer la campaña Criar Conciencia en Pro del Lago Maracaibo.